Música Muy buenas tardes con todos. El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico INGEMET les da la más cordial bienvenida a los presentes y a nuestros seguidores en las redes sociales. Al ciclo de conferencias, estudio de las fallas geológicas activas. Herramienta para la gestión de riesgos de desastre y patrimonio cultural. Evento que tiene como objetivo fomentar la investigación geológica, promoviendo su conocimiento y desarrollo en la comunidad. Saludamos la presencia del ingeniero Oscar Bernoui Berant, presidente del Consejo Directivo del INGEMET. A la ingeniera Carmen Tuiro Salvador, vicepresidenta del Consejo Directivo del INGEMET. Al doctor Macharé Ordóñez, asesor de investigación geológica del INGEMET. Al ingeniero Leonel Fidel Small, coordinador de geología y laboratorio del INGEMET. Asimismo, al doctor Richard Walker, representante de la Universidad de Oxford. Al doctor Christoph Kessner, representante de la Universidad de Cambridge. Al doctor Miguel Rodríguez, del Instituto Geológico Minero de España. Al doctor Swan Serat, del Instituto de Ciencias de la Tierra. Y al doctor Carlos Benavente, coordinador del proyecto Cusco Pata. A continuación, invitamos al ingeniero Oscar Bernoui Berant, presidente del Consejo Directivo del INGEMET. Quien dará por inaugurado el ciclo de conferencias, estudio de fallas geológicas activas, herramienta para la gestión de riesgos de desastres y patrimonio cultural. Muy buenas tardes con todos. Distinguidos expositores que nos visitan, doctor Richard Walker, doctor Christopher Gressner, doctor Miguel Rodríguez, doctor Swan Serat. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro país, amigas, amigos presentes. Las investigaciones sobre neotectónica y estudios de fallas activas iniciadas en el 2006 por la Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico del INGEMET permitieron identificar un conjunto importante de fallas geológicas con potencial sismogénico en la región Cusco, las cuales fueron objeto de una publicación del grupo de especialistas de neotectónica de nuestra institución. Esto motivó el inicio de estudios detallados en fallas principalmente cercanas a centros urbanos en la posibilidad de ocurrencia de sismos de gran magnitud, que ya ocurrió. En este sentido, en el 2016, el INGEMET inició el proyecto de estudio de paleosismología, arqueosismología y tectónica activa en el Cusco, denominado Cusco Pata, con financiamiento otorgado por Fondesit y la Embajada Británica de Lima. Este proyecto tiene una duración de 32 meses, que va del 2016 al 2019, y cuenta con la participación de investigadores nacionales e internacionales, especialistas en el estudio de fallas geológicas activas. Las estadísticas de los períodos geológicos indican que los sismos generados por fallas geológicas han producido en el mundo más muertes en el último siglo. Por tal motivo, existe la necesidad del estudio y la comprensión del ciclo sísmico y el potencial sismogénico relacionado a estas estructuras geológicas, con el concurso de académicos especialistas que precisamente nos están visitando. En este sentido, en el marco del proyecto Cusco Pata, organizamos estas conferencias que reúnen a investigadores nacionales e internacionales, quienes nos explicarán sus experiencias de otras partes del mundo y las perspectivas de su trabajo en este proyecto nacional. Los investigadores partirán al día de mañana a la ciudad del Cusco para continuar los trabajos de paleosismología y arcosismología por el periodo de 20 días. Durante estos días, se tiene previsto realizar trabajos relacionados a geología de terremotos, toma de muestras para adaptaciones por nucleidos cosmogénicos, radiocarbono 14, realizar perforaciones en dos lagos, todo ello con la finalidad de determinar el peligro sísmico en la región Cusco. Posibilitará determinar la posible magnitud del impacto de los sismos máximos que pudieran ocurrir e identificar zonas vulnerables. De la misma manera, se realizarán trabajos en los restos arqueológicos de Piquicata, ubicados al sur del Cusco, con la finalidad de determinar los sismos que afectaron a esa civilización. Los resultados serán comunicados en forma sencilla y clara a las autoridades locales, regionales y nacionales para la toma adecuada de decisiones, recomendaciones, a ser implementadas en los planes de gestión de riesgos de desastres. Y además, se generarán publicaciones enteramente de carácter científico. Muchas gracias. Continuando con el programa, damos inicio a la primera exposición denominada Airquake Hazard in Omega City, Active Faulting Without the Urban Region of Tehran, Irán. A cargo del Dr. Richard Walker. Ok, thank you to all of you. I'm afraid I don't speak any Spanish, so I will try and speak slowly in English. My name is Richard Walker, and I'm from the University of Oxford, and I'm very, very pleased to be here today. My first visit to Peru, my first visit to South America, to the Andes at all. So, it's a very exciting time for me. Much of my work has been focused in the interior of Asia, and I've been looking at active vaults and earthquakes, and the building of mountains within some of the major mountain ranges of Asia since my PhD. What I will talk about is this city, Tehran. Iran has, well, basically much of the interior of Asia has many large cities, many of which are facing earthquake hazard at the present day. Tehran is in a particularly hazardous place. It is situated at the bottom of these large mountains that are called the Alborz Mountains. And, in fact, there are active vaults within the urban region of the city itself. The city of Tehran has been destroyed by earthquakes four times in its past, in 855 AD, 958 AD, 1177 and 1830. But in all of those times, it was a small town. And it is only the last 50 years that it has grown into a megacity with a population of 10 to 12 million. And so, the urban growth actually postdates the knowledge of that historical hazard. Let me put this chart up here to show you a little bit about what that hazard looks like. And it's a global plot, right? The colours of these circles represent the size of very destructive earthquakes. So, from blue being magnitude 6, green 7, yellow 8, up to the largest earthquakes at magnitude 9, coloured in red. And the destructiveness of those earthquakes, in terms of the number of people killed, is represented by the size of the circle. And what this plot shows you is that some of the largest earthquakes, in terms of destructive power, or the amount of people who have been killed, are not always the largest earthquakes. In fact, some of these, for instance, in China, are actually more like magnitude 7 earthquakes. They're not the largest that can occur. And yet, it's because of the places that they occur, and the construction in those areas, that have led to the large death tolls. We can also see, in this global compilation, that destructive earthquakes have become more common over the last few centuries. That's not because the earthquakes have become more common, but it's more that we are seeing the effects of more and more cities, larger populations accumulating in particular places. So, in this plot, you can see that it starts in 1000 AD, so about 1000 years here, up to the present day. And, up until about 1600, there was one very destructive earthquake, or, well, about three per century. Okay, one every 20 years, or up to five per century. And then there was an increase, one every five years. This is really the Industrial Revolution that we're seeing here. Okay, and then even, oops, sorry, that's just caught up with me. Yeah, it was just, it froze for a while, and then suddenly jumped many. Okay, thank you. And so, even in the most recent century, we have seen many more. So, this is an increasing thing. It's related to the population and the growth of urban centers. Okay. So, what is actually happening within the interior of Asia? Well, we have three main collisions between continents. Africa, which is moving northwards. Arabia, which is moving northwards. And India, which is moving northwards. The red dots show the occurrence of earthquakes. And you can see they're spread over very large regions. So, here in India, the collision is accommodated across the zone about 2,000 to 3,000 kilometers in extent. So, many earthquakes on many faults spread over wide regions. So, this is, in some ways, what is creating the challenge. It's not just one fault that is creating all the earthquakes. Many are wide distributions of earthquakes and wide distributions of faults. So, these are the mountains of northern Iran. Tehran is at the southern edge of these mountains. And there is about 4 to 5 millimeters per year of shortening that is occurring across these mountains. If we zoom in and look in a little bit more detail at Tehran, here it is, and we can identify a number of faults that appear to be active. Tehran, the city, actually occupies most of the Tehran plain here. So, many of these faults are now within the urban region. And you can see that in the third panel. So, I've zoomed in even further. So, here are the mountains. There is an active fault along the edge of these mountains. And then everything else is city. But you can see, running through the city, small hills, which are related to the growth of geological structure on active faults, presumably within past earthquakes. Just to get home to you here, in 1956, when there was an aerial survey done of the city, this was the size of the city here. And now it covers this entire region. So, it's grown by a factor of 10. In a perspective view, you can see the same thing. Here are these faults, these small hills growing within the city centre. The city in 1956 was just this small area here. There's one fault along the northern margin of the city, but there are also structures within the middle. The fact the city has grown over many of these active faults makes them very hard to study. But what I want to show you is how we might approach that in a place like Tehran. Well, one thing we can do is to use older imagery. So, these are aerial photos from the 1950s. There is the town. You know, you can see the edge of the city here. And the landscape is much better preserved at that time. So, we can actually use this to map out all of the quaternary stratigraphy, the quaternary sediments. We can identify different levels. We can identify the fault scarps within them. This gives us a way of identifying or targeting particular places. Maybe, can you do that again? I don't know what I'm doing wrong. Okay. It's not just me. Right. We can then use modern satellite imagery, stereo satellite images, to produce digital elevation models, digital topographic maps of the region. So, this is of Tehran City. You can see the fold going through the middle. We can make, we can extract profiles, topographic profiles, along this line. And you can see that the ground surface is warped and the height, there's a change in height across the edge of this fault. Right. We can go and find just a few places that are remaining where you can still see the natural exposures that aren't covered in concrete. Most of it is. In fact, this place is now covered in concrete, too. Most of the rivers have now been channelized and set within concrete channels. So, it's very rare that we can actually find places to look and examine the geology, but using this kind of data, combined with the older imagery, older aerial photos, we can locate some of those places. Okay. We can then target those places. We can go and collect samples for dating, find the ages of the various warped, and quaternary sediments. So, we can turn that information into a rate of motion across this fault. The results of this work, which were published in a paper last year by a colleague of mine, Mozart Talabian, from the Geological Survey of Iran, was that this fault here actually has a rate of movement of at least one millimetre per year. So, it's actually quite a major structure. By contrast, the fault along the edge of the city is moving at a fraction of a millimetre per year. So, in some ways, the most hazardous or potentially hazardous structure is the one within the interior. However, nowhere do we see the primary fault at the surface. We did not find that exposed anywhere, and there is no paleoseismology. We don't actually know if this thing has produced earthquakes in the past, if it has made any of the historical earthquakes. So, what I actually want to do is convince you also that as well as looking at urban regions, such as Tehran, it's also important to go to countryside regions, find similar structures where we can get more insight, where we can see more details through geological investigation, and we can compare and bring that information back to the Tehran case. Here, I'm going to talk to you about Tabas, which was an earthquake in 1978 in a desert region in the east of Iran, magnitude 7.4, and actually killed 85% of everyone living in the region. It was a very destructive earthquake, even though the total population was just a little over 20,000. But 20,000 people were killed. That's 85% of the entire population. It's a very desert area. The small town of Tabas is an oasis. There is a spring line which feeds the city, as I'll show you. That spring line is there because of the active faults. It's what stops it from being a desert and what allows people to live there. And if we close in on Tabas, we see a number of these low hills growing through the quaternary sediments. So just like Tehran, but here they are all perfectly exposed. We can see them. We can study them in detail. An oblique view from Google Earth there is Tabas. You can see these folds, these low hills growing up. Drawing a topographic profile through this fold, that's what it looks like, but we can enhance the vertical. You can see there is a fold growing through the middle of this thing. We can get ages on here. We can also look at the geology in detail and we can build models of what the faulting is doing at depth. The final thing to note from here is that, again, there wasn't really much in the way of primary faulting seen after the earthquake in 1978. Instead, there was a wide zone of cracking over a width of about 300 metres, which is related to fold growth. So the fault actually seems to have stopped probably just 100 metres beneath the surface and has instead turned into a bunch of smaller secondary faults caused by folding. If we return to the Tehran case, we actually see, if we go through various building sites within the Tehran city region, a number of small or minor faults spread within the area. So actually, these are potentially the place we can use for paleoseismology and there are teams from the Geological Survey trying to do this. It's probably the only or the best chance of actually reconstructing earthquake histories from those faults that are now buried by buildings. I want to finish. This is the last slide. And just to drive home, you know, actually, because there is a very close linkage within Iran, which is a desert country, between the places that people are living and the active faults. The reason why is that the people, this is Tabas here, this is a village that has been destroyed from the earthquake in 1978. You notice there are a number of trees, these date palms all around. If you look into some of these areas, you see there is water. The water is brought by the active faults. There are spring lines along the faults. They allow people to live in an otherwise completely arid region. This is what Iran looks like if you are away from the active faults. You cannot live there. So you have this very close relationship. People live there, but every so often an earthquake will happen. But it may be thousands of years between individual earthquakes on any one structure. And so what has happened throughout time in these areas is that people have just simply rebuilt in the same place and they have carried on generation after generation until the next earthquake hits. An example in 2003 was the city of Bam that was destroyed by an earthquake of magnitude 6.6, which is the only earthquake known within its 2,000 year long recorded history. But of course there were previous ones, it's just that the recurrence interval is so long. Another thing that we should mention here is that this is how things have been happening for the last thousands of years. But over the last 50 years, some of those towns have grown into huge urban centres. And that is the new problem. So that's something that wasn't there before the last 50 years. and it's a problem that, well, as we go forward in time, is one that will be, well, is a big challenge in terms of managing hazard. And I shall leave it at that. Thank you very much for your attention. Thank you very much for your attention. Is there a building code in Iran or for Teheran? And if the information of these active faults is taken into account? There is a building code. I don't think it's always adhered to. I think there are problems with people building in an unofficial way. Those active faults that I showed you have only, somehow they were not appreciated. Because they are not very easy to see, they were not really well known. And so those places were actually not built on because the land is high, they're carved into by rivers, it's not flat land. But over the last 10 years, there have been some very big projects built on those areas. because the scientific knowledge was not there, right? So we now know that those things are there. But when there's a big hospital, there is a big tower with a revolving restaurant and things like this, those things probably may not have been built if that information was there. but they are there now. Okay, if there was another question. There are some GPS measurements in the study area that help us to know the accumulation of efforts. Is there any GPS measurements in the area that help us to know the strain accumulation of that fault? Not across that fault. There are GPS measurements across the region which show that the whole mountain range accommodates about five millimetres per year. But actually, the faults are all very close together. And so if you're thinking about the strain across those faults, you see that strain is storing over quite a wide area, you know, 50 or 100 kilometres across on one fault, right? And so then when the earthquake happens, all of that strain is collapsed back onto the fault again. So you have many faults within a zone 100 kilometres wide. So you don't really know which is the, you know, which are the more important ones, which are the less important ones. So with that geological study I showed you there, we can actually say, well, this one is accommodating about one millimetre per year. So that's probably one of the more major faults across the mountain range. You have to do a combination of geodetic studies, GPS, with the geological studies. they both give you different sides of the story together. You can really get the whole story. Thank you. Thank you very much. My apologies. I also don't speak Spanish very well, so I also have to give this talk in English, but I'll speak slowly and I hope you can follow. I will talk about a kind of detective work that we did in Kazakhstan in the city of Almaty, the former capital of that country. And during my talk, I hope you will see that some things in my working area here are very similar to what Richard was just talking about in Iran, but there are also some interesting differences between Iran and Tehran and Almaty, the big city in Kazakhstan. So this is our area. India is moving north with 40 millimeters per year and crashing into Eurasia. And as you can see, India is very happy. The crust doesn't deform very much. But here, Tibet is really unhappy, is deforming, and also the Tian Shan here is deforming a lot. And actually, one quarter, around 10 to 12 millimeters per year of north-south shortening happen here in this rectangle. So that's an interesting area for us. And this is where Almaty is located, the former capital of Kazakhstan. So, that's a more detailed map of our study area. Here. What we know is that instrumental seismicity is not very large. So, all these black dots are earthquakes, stronger than magnitude 4.5. So, there are earthquakes. But the really strong ones, they are really rare. You see, we have some earthquakes of which we know the source parameters very well. So, we know about the depth and also about the mechanism. but it's not very many. However, Almaty, the gray area here, has been destroyed by big earthquakes at least three times in the history. In 1887, there was an earthquake down here and it destroyed the city. We don't know much about this earthquake. It was before we had instruments like seismometers to investigate the earthquake and the earthquake did not rupture the surface. So, we only know it happened somewhere in the mountains and it was probably around magnitude 7. But this is from the damage pattern of the city. However, two years later, there was a very big earthquake, magnitude 8, and it did rupture the surface for more than 100 kilometers, a gigantic earthquake. and it also destroyed Almaty. And that was a very significant event. This is what happened in 1889. So, this 4 meter high fault scarpe happened within 2 seconds in 1889. So, a really big impact on the landscape. And then, a couple of years later, there was another strong earthquake, also magnitude 8, in 1911. And here, these yellow lines is where it ruptured and offset the surface. So, what you can see here is this earthquake happened quite far away from Almaty, but destroyed the city. This earthquake happened also far away from Almaty, but it destroyed the city. And this earthquake happened close to Almaty, but probably not on the main fault, which is below the city. So, what I want you to see on this map as well is that the city of Almaty is situated right at the northern edge of the big mountains. And there, of course, is a big thrust fault. The mountains are uplifted, they are 5 kilometers high, and here, we have the stable platform where it's a proper place to build a city. So, we know that there's an active fault, but however, we don't know when it had its last big earthquake. So, the problem is from the Almaty mountains, we have no reports of any surface ruptures. Also, we don't know about the slip rate of this fault, we don't know about how often we have big earthquakes, we don't know about the magnitudes that can occur on these faults. So, basically, we know not much about the seismic hazard that this fault means for Almaty, and there are 2 million people living in Almaty, so we better have a good idea on the seismic hazard, right? So, maybe, the absence of any Holocene surface ruptures or any reports on these surface ruptures means there haven't been any earthquakes in the Holocene at all. However, I think probably the evidence for big earthquakes have just been overlooked because they are very subtle, and that's the question we wanted to ask, and I'm going to tell you how. We went to the field, we spent a lot of time driving around and having a look at the geomorphology, and we used different kinds of high-resolution data sets to find out about the traces that the earthquake left in the morphology. So, this is a close-up here, this is Almaty again, and we had a look at 11 key study sites along the range front, and I'll show you some examples of what we found there. What we did is we measured the offset in landforms, for example, in river terraces or in alluvial fans. We used differential GPS for that. We had our own drone with us, a little quadcopter. We took aerial photographs from the drone, and we could produce a digital elevation model from that. We used structure for motion techniques. We used satellite images, stereo satellite images, and all different kinds of data sources. And we also used radiocarbon dating in order to measure how fast the faults slip over there. So, this is one example, a typical landform that we find close to Almaty. These are so-called fault scarves. So, these are offsets that happen in earthquakes. So, before the earthquakes, these surfaces are flat, and after the earthquakes, there is a step in the landscape. And over the years and millennia, this scarve degrades and becomes a soft geomorphological feature. So, what you see here are scarves that probably formed in many earthquakes. Not only one, but maybe one, two, three, or maybe four earthquakes. It's hard to say, but we don't know. And what you can see is that these scarves, these steps in the landscape, they vary in height. So, we identified several generations of alluvial fans in the landscape. The younger ones are named one, two, and the older ones are named three and four. And we measured the height of these fault scarves on these alluvial fans. And what we found is that the older fans have higher offsets. So, for example, this is the oldest fan that is offset by 24 meters, and these are the youngest fans and they are offset by only a couple of meters. So, this means we have several earthquakes recorded in the landscape by fans of different ages. That's a pretty cool result. And we found a couple of sites where we could observe this kind of geomorphology. At least the younger of those fans and those scarves are Holocene in age. So, I think we have good evidence that there have been Holocene earthquakes in Almaty, just nobody had looked at them in detail. What we also looked at were deformed and uplifted river terraces. So, this is a nice little river coming out of the mountain front and what you see is this is the old river bank uplifted and this is an even older river bank even more uplifted and here is an even older river bank and it became more uplifted. So, here is our fault, here is our active fault and with each earthquake the river bank becomes uplifted like in an elevator. So, these old river banks, these old terraces record tectonic uplift over several thousands of years. and what we did is we took our drone and made a beautiful elevation model of all the river terraces. you see here is our oldest river terrace and subsequently there are younger terraces and we measured the offset so the higher terraces are up to 50 meters above the modern river and the lower terraces are still a couple of meters uplifted. and what we also did is we dated some of these terraces. So, that's the terrace which is 10 to 14 meters above the modern river and here we found a layer with charcoal in it. Little bits and pieces of charcoal, of carbon. And we dated those charcoals and they are around 13 to 14,000 years old. And with these 13 meters of vertical uplift and an age of 13,000 years we know that the uplift rate at least in the Holocene was around 1 millimeter per year. So, that's the first slip rate from this fault actually that was ever going to be published very soon, I hope. And we found other evidence for active tectonics in that area. Here is a slope map of the area and what you can see is incision and you can only produce this incision if the area is uplifting. So, if you have uplift then the rivers want to incise. If there is no uplift the rivers don't do that. They just meander and are peaceful but our rivers they incise so this means there is uplift. And we found semantic lines here at the edge of the city and we found or colleagues of us found another interesting site over here where it looks like there is nothing at all but here 10 meters below the surface we have offset and deformed sediments soft sediment deformation and our colleague stated this took about 17,000 years. So, what that means is along the range front along Almaty and the neighborhood and the surroundings there are several hints of tectonic activity. Even in downtown Almaty we can measure that. We don't see it on the ground really but in stereo satellite images we can see that along these profiles here we have offsets of up to 7 meters. So even in the city we can measure tectonic offsets of several meters from remote sensing data and that's pretty unique I think and it's a very cool result but it's also a kind of detective work to find the right data set and to find the right spots to do that. So what we can conclude from our study is that there are Holocene fall scarves in Almaty but they have been overlooked or not published yet. We expect magnitudes of 7 and larger to be responsible for these fall scarves that would be a typical value known from other earthquakes in the surroundings. We know that the mountains uplift with about a millimeter per year in the Holocene and we know that deformation is not only happening at the main mountain front but also in the forelands and in the mountains. So the seismic hazard which is posed to Almaty actually comes from distant earthquakes such as the historical ones the very big earthquakes are 100 kilometers away. It comes also from the earthquakes right on the range front that's the ones that we found. The hazard comes also from the mountains right behind the city. This is what happened in 1887. The earthquake happened in the mountains. Plus we have the blind thrust falls and the uplift in the foreland. So if you are thinking about the seismic hazard to this 2 million people city it's really not straightforward. It's not a simple story. You have to take into account many different possible sources and I think it's really difficult to draw a proper hazard map of Almaty. In fact you have to color the entire area red and say oh this is a bad place and it will be destroyed in the future but there are so many different sources that it's really difficult to say something more precise. So what we do know from our study is that if you use modern techniques good data sets and if you really have a close look to the geomorphology you can really find out about where the tectonic deformation is taking place. Muchisima gracias. Si hubiera alguna pregunta sobre la exposición que acaban de brindar. Thank you Christophe. How do you take into account the climate signal in the growing of your terraces? That's interesting. Yes that's true. These river terraces they are not only sensitive to tectonic uplift but they are also sensitive due to climatic changes. There is a relatively good terrace correlation established in the Tian Shan. So from terraces nearby from Bishkek and Kyrgyzstan and so on we have a rather good idea on when these terraces tend to form and what we find is that they tend to form when the climate changes. So they tend to form not in the glaciers or the interglaciers but when the change takes place. We use this as an indicator for when we have to expect the climate signal in our uplift and we found however that the terraces formed then there shouldn't have been that climate change as well. So we have to compare with other studies and we have to do more extensive dating of course. But that's a major problem. We thank Dr. Christoph Gessner. We continue with the next presentation The lost terremotions The arqueosismology as a tool of the past terremotions Well, before I start I would like to thank Ingenet I would like to thank you for being here and participating in this project that I think will be a success for Perú and also I would like to thank you for the of the people of the Latinx of the Latinx that always makes a one feel like at home so that it is a pleasure to be here with all of you. Well, I have planned esta pequeña conferencia más que como una muestra de los estudios que estamos realizando más que como esa muestra como un intento de cambiar la mentalidad que tenemos con respecto sobre todo al rico patrimonio que tienen países como pueda ser Perú o pueda ser España con numerosos restos arqueológicos que muchos de ellos son patrimonio de la humanidad ciudades que son patrimonio de la humanidad y que sin embargo no están del todo consideradas con respecto al riesgo sísmico. Bien, así que he estructurado la conferencia en estos cuatro puntos una introducción general luego veremos a ver esa parte importante que es la arqueosismología que es la que nos da esta imagen y este concepto de los terremotos y cómo afectan al patrimonio y cómo lo podemos aplicar a esa protección del patrimonio que quizás esté un poco un poco desamparado y bueno terminaremos con unas breves conclusiones. Bien, este es el mapa oficial del Instituto Geográfico Nacional en España no el Instituto Geológico el Geográfico que es el organismo que es el encargado del registro sísmico en España y bueno pues como pueden ver la principal zona de mayor peligrosidad son las Béticas por la cercanía al límite de placa y al acercamiento de la placa africana y bueno también la zona de los Pirineos y algunas otras áreas pero bueno no quiero entrar ahí lo que quiero que se fijen es en este numerito que hay ahí que es el periodo de recurrencia son 475 años ¿por qué quiero hacer énfasis en estos 475 años? ¿y por qué son 475 años y no 500 o 501 o 502? bien son 475 porque es lo que la ingeniería da como periodo de vida útil de grandes infraestructuras como puedan ser puentes o grandes infraestructuras hidráulicas como las presas de ahí que es el punto en el que ellos se toman como nivel de referencia ¿se ha ido un poco el color? sí bueno entonces según ese según ese periodo de tiempo hay otras obras hidráulicas en la península ibérica que ya están amortizadas como por ejemplo el acueducto romano de Segovia que es patrimonio de la humanidad también si seguimos este concepto pues bueno ya podemos despreocuparnos de nuestro patrimonio de origen romano pues porque ya está amortizado ¿no? o sea según la ley española bien también pues bueno estas construcciones románicas que son medievales del siglo XII siglo XIII siglo XI como los propios arquitectos medievales decían estas construcciones estaban hechas para la eternidad las construían para la eternidad ese concepto choca bastante con esos 475 años y además también ya también estarían amortizadas ¿qué más da? o sea nos podemos despreocupar del románico si lo tira un terremoto está amortizado bien y por qué no hablar de nuestros restos de época islámica como por ejemplo la Alhambra también están dentro o sea fuera de ese periodo de los 475 años así que bueno pues puede ser destruido con un terremoto que no va a pasar nada ¿no? según la ley otra cosa es lo que nosotros pensemos bien pues con todo esto los métodos de evaluación del riesgo sísmico pues bueno podemos ir a probabilistas deterministas pero al fin y al cabo una gran parte de nuestro patrimonio queda enmarcado dentro de los periodos de recurrencia que contemplan los sistemas probabilistas quedan fuera con lo cual difícilmente es compatible con una gestión del patrimonio correcta y una legislación que se ajuste a estos niveles de peligrosidad y por otro lado el patrimonio que ha sido construido dentro de estos periodos de recurrencia ¿vale? por ejemplo como el gótico el gótico español también tienen un riesgo importante porque los grandes terremotos que se espacian mucho en el tiempo con periodos de retorno de 4.000 5.000 8.000 años que los hay en la península ibérica no están contemplados en esos mapas de peligrosidad con lo cual lo miremos desde donde lo miremos la peligrosidad concebida como se concibe actualmente es difícilmente aplicable a la protección del patrimonio tenemos que cambiar un poco esa idea a futuro porque si no lo que estaremos haciendo es dejar el patrimonio en manos de la suerte y yo creo que eso o ninguno de los que estamos aquí nos gustaría que eso sea así bien pues eso es lo que hace que nuestro patrimonio como esta iglesita que hay aquí pues quede un poco desamparado ¿no? está ahí desamparado sin nada alrededor nadie que le que le cuide ¿no? está como muy desamparado sí tenemos un registro ¿no? un registro instrumental e histórico pero es incompleto en la península ibérica por lo menos lo es y aquí es menos porque como hay más actividad pero bueno también hay lagunas importantes de información por el mero hecho histórico se pierde la información etcétera bien así que nuevamente nuestro patrimonio queda aislado y además se comete un error generalizado y al menos en España así es y en gran parte de Europa también lo es y es que el patrimonio no flota en el espacio no flota en el éter sino que está sustentado sobre algo que es la geología geología con la que interactúa y eso se nos olvida sistemáticamente o la gente que es legisla los legisladores se les olvida sistemáticamente esto entonces los planes de prevención contra el riesgo de gran parte del patrimonio se hacen sin tener en cuenta el sustrato geológico donde se asientan las construcciones o los elementos patrimoniales a proteger esto es tremendamente grave pero es así y ocurre sistemáticamente entonces esa interactuación no siempre es pacífica sino que pueden ocurrir eventos catastróficos como puedan ser inundaciones o terremotos he metido también las inundaciones porque desde el Instituto Geológico Unido de España hay un grupo de compañeros que también está trabajando en este sentido pero en relación a inundaciones que puedan afectar al patrimonio entonces estos efectos por ejemplo los terremotos van a dejar esa huella en el patrimonio va a dejar esa huella en el patrimonio igual que las inundaciones que puedan dejar sedimentos y restos que posteriormente puedan convertirse en arqueológicos bien pues toda esa información que queda contenida en el edificio hasta ahora no se había tenido en cuenta la información que contiene el edificio si se había contemplado por ejemplo la información documental que pueda haber escrita pues en monasterios en las cartas capitulares de las iglesias de las catedrales etcétera pero elementos arqueológicos sedimentarios dendrológicos es decir por ejemplo la viguería de madera de muchas de estas construcciones da una cantidad de información extraordinaria también o por ejemplo los propios años estructurales no se ha tenido en cuenta hasta ahora toda esa información debe de incluirse en esos catálogos para extraer esa información de grandes catástrofes y de esta manera tendremos un conjunto de toda la información cosa que hasta ahora falla sistemáticamente bien pues con esta pincelada general vamos a pasar a ver esa arqueosismología que es en lo que hemos venido a trabajar aquí a Perú y que nos da una cantidad de información muy importante y vamos a ver una pincelada muy general de cómo trabajar bien esto es vamos es un fresco del palacio del T de Mantua en Italia que se titula La caída de los gigantes es de Giulio Romano es de un de un discípulo de Rafael y Giulio Romano para pintar este fresco tuvo que ver un terremoto si no es imposible pintar lo que pintó ¿por qué? porque representa un montón de estructuras que nosotros denominamos efectos arqueológicos de terremotos o Earthquake Arqueological Effects y a partir de ahora voy a utilizar el acrónimo para ser más rápido que es EAS ¿vale? de Earthquake Arqueological Effects ¿cuáles son esos efectos? pues por ejemplo caídas orientadas de las columnas ¿qué más efectos hay? se ha ido ¿qué más efectos hay? pues por ejemplo muros colapsados y orientados ahora ha vuelto el color y se va bueno tenemos también impactos de bloques de sillería fracturas conjugadas típicas de terremotos ahí tenemos también es que se va viene por ejemplo restos humanos debajo de los colapsos también es muy común y un clásico y que voy a utilizar de hilo argumental a partir de ahora que son las caídas de las claves de los arcos esto es imposible que Julio Romano lo haya pintado sin haber visto los efectos de un terremoto absolutamente imposible porque es que ha hecho un catálogo muy completo de lo que son esos efectos en una pintura con lo cual Julio Romano debió de sufrir un terremoto en Italia que le diese esta información bien con todo esto la arqueosismología que es un método nos va a dar datos de terremotos que no han sido inventariados hasta el momento o que su información se haya perdido a lo largo del tiempo ha habido guerras hay incendios en los archivos etcétera que ha hecho que se haya perdido gran parte de esa información y luego también nos va a dar un dato muy importante que es cómo se comporta nuestro patrimonio ante los terremotos si queremos intervenir bien y por otro lado también la arqueosismología nos va a dar pistas de que ha habido un terremoto y nos puede permitir ir a la geología para ver qué fallas activas han sido las responsables de la génesis de estos terremotos que nos ha enfermado la arqueosismología y viceversa ¿vale? el proceso es reversible o sea podemos ir en las dos direcciones con todo esto vamos a obtener nuevos datos que se puedan aplicar a la peligrosidad y el riesgo ¿vale? entendido más bien desde una perspectiva determinista ya que hemos visto que el otro pues no deja de ser jugar a la lotería y por otro lado nos va a permitir implementar medidas de protección o sea es uno de los valores quizá más importantes bien con todo esto lo que hay que plantearse o desde el grupo internacional que estamos colaborando que también se encuentra por ejemplo Christoph pues es lo primero necesitamos una metodología científica y reglada que no existía hasta el momento había prácticamente literatura pura desde principios del siglo XX se habían hecho interpretaciones arqueológicas de daños en construcciones antiguas en ciudades romanas etcétera con terremotos en el pasado pero no dejaban de ser cosas descriptivas sin un método científico entonces lo que hicimos fue plantearnos clasificar lo primero esas esas deformaciones así que esto sería una ciudad clásica afectada por un terremoto con una falla que uno afecta puede llegar a afectar al yacimiento como hay casos por ejemplo en Grecia y realizar una clasificación inicialmente utilizar separar lo que son efectos geológicos de los efectos que están contenidos en el patrimonio y estos se pueden clasificar en efectos asociados al plano de falla o alejados del plano de falla y a su vez estos los que están asociados a deformación transitoria del sustrato o los que afectan ya por encima del sustrato a la fábrica del edificio así ya tenemos una clasificación muy general y vamos a ver un par de ejemplos muy rápido porque no no tenemos tiempo y esto sería por ejemplo caídas orientadas de columnas en la ciudad Nabatea de Petra aunque esto es de la parte romana esto ya es de cuando esta ciudad pasó a ser romana y tenemos por ejemplo el coliseo romano que le falta la mitad porque lo derribó un terremoto bueno ha sido afectado por varios terremotos pero el último que lo afectó fue en el siglo XVI y destruyó la mitad del coliseo porque la mitad está asentado sobre sedimentos blandos del tíber la otra mitad está sobre roca consolidada y el efecto sitio hizo que la mitad del coliseo se viniese abajo o sea no por un error de construcción de la ingeniería romana sino porque lo tiraba un terremoto y si nos vamos aquí a los límites de esta ruina estabilizada que han consolidado con hormigón podemos ver esto las claves caídas de Julio Romano y es además esta estructura la que vamos a utilizar un poco de hilo argumental así que ahí tenemos esos EAS esta es la tabla de clasificación que diseñamos diferenciando los distintos efectos asociados a la geología como puedan ser por ejemplo tsunamis o colapsos en cavidades o los que son ya afectando a la fábrica del edificio como desplazamientos de bloques de sillería fracturas conjugadas pliegues por ejemplo en escalones y en bordillos y luego unos efectos que serían terciarios o posteriores al efecto principal pero que nos darían pistas inicialmente de esos eventos como por ejemplo abandonos injustificados por ejemplo pues los arqueólogos españoles les gusta mucho utilizar lo de que bueno y vinieron los hombres del norte y tal y como que vinieron los hombres del norte si no había guerras en ese momento durante el imperio romano como que vinieron los hombres del norte y abandonaron tal ciudad no hombre no o sea que hay cosas que entonces esos abandonos injustificados son los que también nos pueden llevar a a hacer este tipo de interpretaciones o grandes incendios después de un terremoto con los colapsos los hogares con fuego siempre manteniendo la comida caliente y demás pues fueron los que generaban también incendios posteriores a los terremotos bien y bueno viniendo esta mañana para acá pues una compañera en GEMED me ha preguntado que anda por aquí Lorena y se me ha preguntado ¿y cómo diferencias? entonces aquí tenemos dos fotografías y dices ¿cómo diferenciamos un terremoto por ejemplo de una ruina o de un bombardeo? es muy buena pregunta porque ese es el siguiente paso hemos clasificado y ahora hay que tomar los datos y tratarlos bien pues estos son dos imágenes distintas y son el terremoto de la Amelia Romaña en el 2012 y estos son imágenes de un pueblo de Aragón en España que fue destruido por combates en septiembre de 1937 durante la guerra civil española esta es una fotografía del 2008 que pasa blanco y negro para darle otro aspecto pero en la actualidad se encuentra así porque se mantuvo después como un ejemplo de lo que no debe volver a pasar y si nosotros miramos estas dos imágenes aparentemente son iguales no podríamos diferenciarlo pero si podemos hacer una cosa y es medir la deformación los dos casos están deformados hay deformaciones en los edificios en este caso por terremoto esas deformaciones van a estar orientadas porque la onda llega con una determinada orientación y más cuando estamos cerca del plano de falla y en este caso un bombardeo pues vas a tener deformaciones en todas las direcciones del espacio posible esa es la manera diferencial utilizar la geología estructural aplicada a deformaciones en edificios esta sería la línea argumental o el diagrama de flujo de la metodología lo primero sería clasificar los efectos se toman esos datos se hace un análisis de la deformación que al fin y al cabo es un análisis estadístico como se aplica en geología estructural y obtendríamos pues esa dirección de movimiento del sustrato movimiento medio del sustrato y quedaría asociada a lo que en geología estructural denominamos dirección de máximo acortamiento horizontal con todo esto tenemos unos resultados y al final veremos si esas deformaciones están sistemáticamente orientadas o no si no están orientadas obviamente aquí hay un terremoto y si están orientadas pues aquello apoya bastante esta situación aparte se cartografía todo cartografiamos las deformaciones igual que cartografías un mapa de geología estructural bien esto sería la reducción más simple siguiendo con el arco caído o sea con la clave de arco caído y bueno pues simplemente sería el elsoio de esforzo y de deformación que es lo que pretendemos obtener analizando esas deformaciones en los edificios esto sería la caída de una clave del arco en la ciudad romana de Bailo Claudia está en el sur de España junto al estrecho de Gibraltar y bueno pues fue destruida dos veces por terremoto la última ya quedó totalmente abandonada hasta la actualidad que se ha excavado y con estos datos podemos obtener esas direcciones que en este caso tiene un rango de error de 45 grados en función de la dirección de la llegada de la onda y con todos estos datos acumulándolos y representándolos obtendríamos al final esa información de la orientación bien esto es Lorca en el 2011 que fue pues muy dañada por un terremoto de muy baja magnitud 5,2 nada más y que sin embargo al ser muy superficial generó bastantes daños solo hubo 9 víctimas 9 muertos pero generó 11.000 desplazados que se dice pronto 11.000 desplazados sin casa bien pues estas dos iglesias que colapsaron fueron las dos únicas iglesias que colapsaron por una razón y fueron por malas intervenciones que se hicieron malas intervenciones pero con buena intención ¿por qué eran con buena intención? pues porque se hicieron para evitar humedades en las techumbres de las dos construcciones y ahí se ven colgando las láminas de hormigón que colocaron en los tejados para evitar las humedades eso generó una inercia tremenda en la parte superficial de las de las construcciones e hicieron que ambas colapsasen el resto no sufrieron daños pero ninguna colapsó solo colapsaron las que habían tenido malas intervenciones esto es importante de cara de cara a futuro aquí tenemos una imagen de estas por ejemplo de las claves caídas se midieron todas las deformaciones todos los EAS que pudimos en todo el patrimonio y esta es una imagen del casco histórico de Lorca la ciudad es más grande son 80.000 habitantes pero este es el casco histórico y estas son las direcciones de máximo acortamiento a la horizontal que obtuvimos para cada uno de esos EAS están las rosadirecciones la falla de Alhama tiene esta dirección que veremos ahora en la siguiente imagen y fijaos que la dirección de movimiento es perpendicular a la falla es una falla inversodireccional están todas bastante bien orientadas y esto que ven aquí es el acelerógrafo es la señal del acelerógrafo que estaba colocado en la plaza mayor ahí en el ayuntamiento así que como pueden ver los EAS son auténticos paleoacelerógrafos nos están dando prácticamente la misma información que un acelerógrafo que una información instrumental con lo cual es una información tremendamente valiosa de cara a la protección del patrimonio esta es otra imagen de la ciudad pero ya teniendo en cuenta no solamente el casco antiguo sino todo tipo de construcciones y estas serían las trayectorias de deformación obtenidas para toda la ciudad de Lorca esta es la falla que generó el terremoto y el epicentro pues estaba situado en esa posición bien esto es otro otro ejemplo es la catedral de Santa María en Segovia en el mismo lugar donde estaba el acueducto que hemos visto anteriormente y ¿por qué pongo esta imagen? pues porque es muy significativo que bueno esta catedral gótica con elementos neoclásicos fue afectada por el terremoto de Lisboa de 1755 bien para ese terremoto la ciudad de Segovia aparece dentro del mapa y sosistas con una intensidad ¿vale? para la escala MS del 98 una intensidad de 4 sin embargo si nosotros miramos las deformaciones que sufrió la catedral como por ejemplo estas grietas penetrativas en bloques de sillería que son observables en la actualidad esto es una intensidad 8 entonces ¿por qué se infravalora el patrimonio? pues porque por ejemplo en el caso europeo la MS del 98 excluye el patrimonio de los efectos ¿y qué es lo que ocurre con todo esto? que luego los planes de prevención contra el riesgo curiosamente sí utilizan esos mapas de intensidades en los cuales se excluye el patrimonio así que mucho ojo con esto y aún así se hace bien estas son las direcciones de acortamiento obtenidas para diferentes iglesias románicas la catedral de Santa María que está aquí y bueno vemos una dirección prácticamente norte-sur la información es bastante bastante coherente en toda la ciudad esta es la ciudad de Sevilla el norte es un mapa antiguo el norte tiene esta dirección y da también muy bien esa dirección de la llegada de la onda del terremoto de Lisboa o sea que la información es bastante coherente en todos los lugares bien solo poner unos ejemplos ya que esto no es solamente pues datos puntuales sino que es toda la información que hemos obtenido por ejemplo en caso de yacimientos arqueológicos en la península ibérica de época romana fundamentalmente ya que son los mejores estos serían datos arqueosismológicos obtenidos de la sismicidad histórica también terremotos históricos y los datos del terremoto de Lisboa que merecen mención aparte ya que prácticamente toda la península ibérica se vio afectada por ese terremoto o sea tenemos un importante volumen de datos y por supuesto claro el terremoto de Lorca que vino a validar todas las metodologías que habíamos desarrollado hasta el momento bien así que con todo esto ya muy rápido para terminar vamos a ver qué influencia puede tener la protección del patrimonio y es que terremotos como el de Lorca del 2011 se han repetido en el pasado como por ejemplo en 1674 y estas dos imágenes son del mismo muro estas en la parte inferior y estas en la parte superior del muro esta fotografía está realizada por aquí y tenemos las mismas grietas penetrativas en los bloques de sillería para 1674 y 2011 y con la misma orientación esto sería desplazamientos en bloques de sillería con rotura de las esquinas en este caso sería el de 1674 y la pátina de carbonato que se ha generado en la fractura saltó y se volvió a romper en el 2011 igual que estos dos desplazamientos de 1674 y de 2011 para estos bloques de sillería esta sería la fractura antigua y esta es la del 2011 y aquí tenemos otra imagen con una reconstrucción pues elementos anómalos reconstructivos en la catedral y una clave caída en 1664 reparada y el mortero de reparación se ha vuelto a romper en el 2011 ¿qué quiere decir esto? que si la falla de Alhama se vuelve a mover otra vez a la catedral le va a pasar exactamente lo mismo con lo cual ya nos da una imagen muy interesante de cómo poder intervenir en el futuro esa es la idea así que una construcción como esta si nosotros moviésemos la pantalla en el sentido paralelo a la pantalla sabemos qué es lo que le va a pasar es decir van a aparecer por ejemplo claves caídas en esta posición pero no en esta como tenemos aquí o van a aparecer grietas horizontales en esta posición y grietas conjugadas en las caras perpendiculares o sea que nos podemos adelantar a qué es lo que va a ocurrir sobre todo en campo cercano cerca de las fallas el campo lejano ya tiene mayores problemas de interpretación pero cerca de las fallas es bastante bastante fiable por lo que hemos podido contrastar con terremotos actuales como el terremoto de Lorca o el terremoto de la Emilia de la Emilia Romagna en Italia bien todo esto además de publicaciones en revistas científicas decidimos plasmarlo en un documento oficial generando fichas de cada uno de los efectos tanto geológicos aunque se titule catálogo de efectos geológicos de los terremotos en España también incluye la arqueosismología porque es la única manera de que aparezca en un documento oficial porque en muchos casos si no está en un documento oficial lo de los papers en revistas internacionales les da igual o sea no lo van a tener en cuenta entonces decidimos incluirlos en este catálogo que en un par de meses saldrá la versión ampliada es descargable lo podéis descargar por la red al principio está la metodología se aplica la escala ESI 07 de intensidades de efectos geológicos de terremotos y bueno creo que es un buen documento pero en un par de meses saldrá uno bastante más completo y sobre todo para dar una visión aplicada como instituto geológico de España que somos pues lo aplicamos también a protección civil y estamos realizando ahora mismo una colaboración con la unidad militar de emergencias que fue creada en el 2005 a partir de un gran incendio forestal que hubo en España y hasta que no intervino el ejército no se consiguió apagar con los medios autonómicos y demás y en ese momento el gobierno de turno decidió crear una unidad militar que sirviese para estas cuestiones porque son bastante efectivos entonces lo que hacemos lo que hemos hecho con ello bueno hemos creado la unidad de respuesta geológica de emergencias o URGE en el Instituto Geológico Minero de España que colabora tanto con la unidad militar de emergencias como con protección civil en cursos de formación y sobre todo también en simulacros así que bueno la URGE pues a parte también hemos tenido hemos realizado formación de cara a protección civil de Europa o sea nos hemos integrado en todos los cursos europeos para poder trabajar en escenarios de catástrofe real lo aplicamos en Italia en el 2012 y funcionó bastante bien y bueno pues colaboramos todos los años en los ejercicios que realiza la UME simulacros de terremotos de emergencia nacional que es donde intervendrían ellos de manera directa sin que se lo pidan las comunidades autónomas y bueno pues en ellos pues trabajamos en eso en orientaciones por ejemplo de los daños en edificios o creándoles vías preferente de evacuación ya que por ejemplo si los muros se caen en una determinada orientación pues hay calles que son más seguras que otras que no que sean perpendiculares donde puedas tener esos colapsos y bueno pues es una yo creo que es una aplicación directa de todo esto y bueno simplemente para concluir pues cuatro pinceladas generales que es fundamental tener el marco geodinámico en cuenta a la hora de proteger nuestro patrimonio o sea el patrimonio no flota en el espacio sideral o sea está asintado en un sustrato geológico y bueno pues me ha agradado ver también que INGEMET tiene estudios en concreto con respecto a esto cosa que por ejemplo no hay en España y me parece que es absolutamente básico por otro lado la peligrosidad por fenómenos geológicos no contempla los aspectos patrimoniales y son insuficientes para su protección o sea la peligrosidad sísmica no tiene en cuenta muchas de estas cuestiones luego las fuentes de información sobre peligrosidad frecuencia y magnitud que resultan complementarias o alternativas a las fuentes tradicionales alargando los catálogos más allá del registro instrumental esto es básico o sea nuestro registro instrumental es muy corto en el tiempo y el histórico en el caso por ejemplo de la península ibérica más allá del 1500 no te vayas porque no hay ya no hay terremotos del año 1500 para atrás fue justo cuando la reconquista y se destruyeron gran parte de los archivos que había con anterioridad así que toda esta información arqueológica y paleosismológica es fundamental para la adecuada gestión preventiva y la actuación en situaciones de emergencia así que bueno con esto pues agradecerle su asistencia y muchas gracias si tuvieran alguna pregunta sobre el tema tratado en los estudios que van a hacer acá en Cusco se va a crear un catálogo relacionado para el proyecto en general parecido al que han creado para España yo no sé si soy la persona más adecuada para responder esa pregunta quizá a lo mejor Carlos pueda comentar algo que es el en el momento lo que vamos a hacer es si vamos a registrar todo todo lo que veamos en este tiempo que vamos a estar ahí eso está claro luego por supuesto eso tendrá su versión en función en versión de trabajos científicos y demás y bueno pues yo supongo que es posible que sí pueda haber algo así pero bueno yo creo que Carlos puede comentar algo así es es el objetivo en realidad es una de las primeras experiencias en campo vamos a inventar todas estas deformaciones como mostró Miguel y el objetivo es compilar toda esta información en un libro en un boletín tal como lo mostró él una bien breve Miguel es lo que has mostrado es muy útil y espero que lo sea en el Perú para las ciudades cercanas a fallas activas corticales de estas que vemos más como curiosidad hay algunos estudios de arqueosismología también para sismos para campo lejano de sismos por ejemplo en subducción como los que tenemos nosotros gran parte de nuestra costa hay ciudades y hay monumentos arqueológicos en zonas que no están junto a fallas activas pero sí sometidas a potenciales sismos más bien de subducción sí para campo lejano si hay estudios hechos como por ejemplo es el terremoto de Lisboa en la península ibérica que si ya tenemos bastante información y aunque la dispersión aumenta lo que sí te da es un abanico en el cual te indica la posición del área epicentral si tú ves la información de manera aislada parece que la dispersión de datos sea grande pero una vez que lo ves representado en un mapa te da claramente esa orientación a esa especie de cono que te marca el área epicentral y luego ahí ya podrías buscar una falla en concreto y con respecto a las zonas de subducción de momento no hemos hecho nada sería un punto también interesante a tratar sobre todo con algún terremoto reciente y se me estaba acordando ahora del último terremoto de Ecuador que por ejemplo ellos sí que aplicaron la escala S y 07 la de efectos geológicos de terremotos y sacaron una cuestión muy interesante y es que no ha aplicado a la arqueosismología que también tomaron datos y sí que se ven orientaciones pero este tipo de información mezclada con la información geológica que era a lo que iba dio una cosa francamente interesante porque cuando ellos plotearon toda la información de las escalas de intensidades clásicas de los daños que habían sufrido las poblaciones el epicentro le salía desplazado prácticamente 200 kilómetros de la zona de donde se había producido sin embargo la escala S y 07 la de efectos geológicos coincidía con la zona del epicentro ¿qué quiero decir con esto? pues que por ejemplo nosotros en España actualmente estamos viendo con este catálogo y lo verán cuando salgan un par de meses creo más o menos igual un poquillo antes estamos viendo que gran parte de nuestros terremotos históricos las localizaciones epicentrales que se han dado a partir de las escalas de intensidades clásicas están mal están todos desplazados y hay un ejemplo muy muy chistoso entre comillas porque la cosa no tiene gracia que es por ejemplo el último terremoto importante que tuvimos en España que es en 1884 fue en Andalucía en Granada y bueno pues generó más de 1200 muertos entonces este terremoto de 1884 se llama terremoto de Arenas del Rey que es uno de los pueblos que más dañados se vio sin embargo el IGN el Instituto Geográfico si Arenas del Rey está aquí pone el terremoto 20 kilómetros al oeste en otra ciudad que sufrió muchos daños también que se llama Alhama de Granada pero si nosotros estudiamos la falla no sabemos qué falla es y uno de los que ha estudiado la falla es Christoph la falla de ventas de Zafarraya estaría en esta posición o sea que es un terremoto que tiene un nombre el epicentro está en otro y la falla que lo produjo en otro lugar entonces los efectos geológicos de los terremotos aplicados a la sismicidad histórica dan unos resultados realmente increíbles o sea porque modifican la concepción que teníamos hasta ahora de este fenómeno en el pasado obviamente ahora no claro muy buenas tardes de acuerdo a los estudios que usted ha realizado ¿existen algunos factores que puedan modificar la trayectoria de deformación o siempre sigue un patrón determinado? no claro el efecto sitio es importante por ejemplo el que tú tengas una ciudad asentada en sedimentos cuaternarios en el valle de un río por ejemplo también hay polarizaciones de onda por ejemplo a partir del plano de falla o de otros planos de falla vemos como esas deformaciones en muchos casos se disponen cuando te acercas mucho al plano de falla se tienden a ponerse incluso paralelas al plano de falla independientemente la componente del movimiento de la falla sin ni siquiera pensar o hablar de un terremoto de falla inversa por ejemplo o una de falla normal que serían las dos cosas los dos puntos extremos o sea que sí que hay distorsiones y claro para eso hay que tenerlo en cuenta todo hay que tener en cuenta su estrato geológico y demás y otra de las cuestiones que estamos aplicando ahora también para contrastar que la información por ejemplo de la escala ESI funciona y esos efectos que puedan estar condicionados por la geología es que estamos utilizando la metodología del USGS los SecMaps que publica el USGS pues la hemos modificado para que tenga una mayor resolución entonces ¿qué es lo que hemos hecho? utilizando la misma metodología se han utilizado modelos digitales de elevaciones con una mayor resolución de 5 metros o por debajo de 5 metros y aparte la geología no se infiere por la topografía como hace el USGS sino que nosotros introducimos la geología real entonces con esto te da una serie de aceleraciones que tú puedes crear modelos distintos es decir voy a hacer que el terremoto que produjo el de 1864 sea esta falla aplicas los SecMaps y te da una distribución de aceleraciones si eso coincide con la distribución de intensidades geológicas ya está ya la tengo es esta falla si no cuadra tendrás que buscar otra hasta que cuadre y si cuadra y luego vas y haces una trinchera o estudios geofísicos y demás y ves que coincide con ese terremoto ya lo tienes es una manera de poder integrar todo esto o sea que por un lado estarían los efectos arqueológicos los efectos geológicos y luego todo eso integrado y unido con los SecMaps con los mapas de aceleraciones teniendo en cuenta la geología real ¿vale? o sea que hay que tener en cuenta todo no es tan sencillo como lo planteo aquí sino que luego pues como es la geología en general que lo hay que hacer luego es darle a la cabeza ¿no? Ok agradecemos la participación del doctor Miguel Rodríguez con fuertes palmas Gobierno del Perú trabajando para todos los peruanos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!